¡Hi banditas! Bienvenido al nuevo video de hoy El nuevo video de hoy se va a tratar sobre la Vida de un adolescente Comencemos Al principio le vamos a explicar Más o menos que es la vida de un adolescente Más o menos La vida de un adolescente Es la etapa de que cambian Dejan de ser Niños y Pasan a ser adultos Claro La adolescencia tiene como Protagonista Que son jóvenes De identidad Pero No lo son Como te puedo decir Ya supuestamente dice que soy Adolescente con pensamientos de adultos Pero la gran mayoría Tiene pensamientos de niños Dicen que a ese entonces Los adolescentes Dicen Que van madurando Pero dicen que las mujeres Maduran más rápido que los hombres Claro Las mujeres empiezan A lo alrededor de los 11 años Y los varones A los 13 Ponele que empiezan A los 13 años Dicen que Que los primeros Las primeras reglas Es que las mujeres Y los hombres Empiezan a cambiar la voz Claro La segunda regla Lo que se trata Es que Yo te lo puedo decir Porque todavía soy Me creo un adolescente Tenemos 21 Sí La segunda regla Como decíamos Es que Duermen mucho Dormimos casi todo el día Parecemos Podemos los koalas No Mejor dicho Los koalas Que duermen 24 horas al día Más o menos Sí Después Me sumo yo A esto Porque Dicen que Los cambios de humores Que tienen Podemos estar Son contantes Podemos estar felices Tristes Y otra vez felices Es como Bipolar Sí Una bipolaridad Yo la tengo a ella Todos los días Y cambio de humor Todos los días No, no era No, no igual No Yo vivo de buen humor ¿Qué dices? Sí Me tira Bueno Lo que voy a hacer Me dice verdad Boluda Yo siempre De buen humor Bueno La otra regla Que hay Te dicen que No sé Es mentira No se dice Es verdad Te lo puedo decir yo Son las peleas Contantes con su padre Le van a molestar De que le digan Una cosa Y Cuando No quieren que se la digan ¿Entienden? Ponele a mi mamá Me dice Una tal cosa Y yo Obvio No le puedo contestar A mi vieja Porque me da un saque Pero Son las peleas Contantes A cada rato Te peleas con tus padres Así que Si alguno se pelea No se asuste Porque eso es normal Sí También Dicen que En adolescencia Y eso Es verdad Que los padres Empiezan a ser Super protestores Porque los chicos Los adolescentes Lo digo a ustedes Que deben estar mirando el video En este momento Que empiezan A inventar cosas A consumir drogas A las bebidas alcohólicas Y al consumo Del fumar Claro Por ejemplo Una de las otras reglas Es la falta de confianza Que hay en uno Ahí como que empiezan a desconfiar Y No se asusten tampoco Porque Es verdad Empiezan a desconfiar De todas las personas De todas Otra regla Antes que me olvide Es que A ellos A los chicos Más que nada Siempre Les digo A los chicos Es Es constantemente Tienen excitaciones O sea Constantemente Quieren ponerla Obvio Para Justificarlo Para que entiendan Claro Es que quieren ponerla Y las chicas Que parecen analizadas Parecen las perritas ¿Viste? Con el punito Que la quieren poner A cada rato Bueno Sigamos Dicen que Cuatro De cada diez Chicos Se empiezan A sentir Como tristes Y empiezan A alejarse De todos Claro También lo que dicen Es que cuatro De uno Cada cinco Adolescentes Se empiezan A sentir Como que no Pertenecen En esta vida Hay muchos casos Creo que Yo conozco gente Que en muchos casos Que se siente Que no Que no pertenece A esta vida Que no Prefiere morirse Antes de que Vivir la vida Nosotros tenemos Un caso de una amiga Que no vamos a decir Nombre No Para no Involucrar en el video Que Ella Le dicen Que es la hija No deseada Y que Le dan Todo lo mejor A su hermanito Que es más chico Que tiene diez años Si no me equivoco Y que A ella No le dan Casi nada O que le dicen El verxito Todo está caro Y le vas a dar A uno Claro Lo que yo digo Que Los padres No tienen que hacer Diferencia Porque no saben Cómo se siente El otro hijo Sería Que se siente triste Que Como que No tiene la contención De nadie Y mira Aparte Es más Duele Cuando te dicen No son la hija No deseada No le puedes decir eso A tu hija Que Es lo primero Lo más lindo Que te regaló Dios Oye Lo que yo digo Que si algún padre Nos está viendo Por favor No hagan diferencias Con sus hijos Cada uno Son iguales Son seres humanos O sea No tienen por qué hacerlo Porque ustedes no saben Lo que es Lo que es Sentirte mal Que Te digan No sos un hijo No deseado O no O no hay plata O no Prefiero comprarle a tu hermano Y a vos no O sea Somos todos iguales Aunque sea lo que sea Son tus hijos Sí Mi mamá Nos crió a nosotras solas Y Nunca nos hizo diferencia Siempre Nos compra a las dos Si nos compra a una Nos compra a las dos Si no No nos compra a nada Claro Bueno Otra de las cosas Que hay también En la adolescencia Es la mala alimentación Por ejemplo Que Que ahí Empieza A ver Esa famosa Bulimia Anorexia Y obesidad En este caso Me pongo el ejemplo Como yo Yo Tengo obesidad No me digan Yo tengo No sé Que tengo mis amigas Que dirán Que dirán Que no Que nada que ver Que estoy bien No chicas A pesar Yo les agradezco Que me hagan eso Pero no chicas O sea Estoy un Es una enfermedad La obesidad Es una enfermedad Que muchos La pueden pensar Y yo La estoy por vencer La quiero vencer No quiero quedarme así Porque La obesidad Causa muchos problemas Por ejemplo Que empiezas a tener diabetes El colesterol Etcétera Etcétera Yo por ejemplo Ahora Los dos Estamos en un tratamiento Un tratamiento Estamos tomando una pastilla Claro No quiero dar el nombre La pastilla Porque cualquiera Porque tengo La insulina alta Y bueno Tengo que prevenir eso Para que no me agarre el diabetes Y lo estamos por vencer Lo estamos por vencer Estoy convencida Que lo vamos a vencer Ahora Para ir cerrando esto Vamos a Porque no quiero irme Muy lejos Le quiero decir A las chicas Que son gorditas Que no se depriman Que ya no llores más Porque Hay solución Hay solución En su vida No es que no se queden así Yo Lloré Me la pasé llorando Porque me trataban mal Y El famoso bullying Que te hacen en el colegio Que próximamente Le vamos a contar En otro video Le vamos a contar Ni experiencia Claro Y bueno Espero no llorar Claro Y por eso Chicas Le digo que no lloren ya Que Aunque seamos gorditas Somos hermosas Somos hermosas Nadie es feo Todos somos hermosos Por favor No se tiren abajo Bueno La otra cosa Que también Perdón Perdóname Rocío Pero esto lo tengo que decir Las aviso Nunca me deja hablar Lo tengo que decir Es la famosa Eso lo que dicen En bulimia Y anorexia Ella Rocío Te puede contar Que Nosotras Tenemos una amiga Que sufrió De las dos cosas Las dos cosas Y todavía Yo sigo Luchando No se Hay mil maneras Que los padres Trataron de hablarle Pero No hay caso Es lo que pasa Que Bueno En este caso La piba No entiende Pero hay muchos casos Que Las chicas Piden ayuda Claro Que los padres No están presentes Claro Y Cuando en realidad Tienen que estar presentes Contactemente Cuando Por más Que son Rompepelotas Pero igual Tienen que estar Constantemente Al lado de su hija Si ven Que está cambiando Y no comen Lleguen a un médico En revisenla Bueno Yo Lo que les iba a contar ahora Que los adolescentes También pueden sufrir Como fobia Y ataque de pánico Claro Pueden tener Eso Lo más Tienen que No se tienen que encerrar Si tienen algún problema Cuéntenselo A alguien No se lo guarden Como yo En mi caso Yo me guardaba muchas cosas Y no se las contaba a nadie Pero Ustedes Que son chicas Que no Hay unos que son chicos Están pasando por esa etapa Les digo Que no se encierren Y que traten de contar Lo que les pasa A otra persona A los demás Si No se encierren chicos Otra de las cosas Que es la adolescencia Como Yo he vivido La adolescencia Bajamos mucho las notas Y nos llevamos materia Repetí tres veces Les cuento Tres veces Tres Y terminé el colegio El año pasado Y orgullosa De decirlo Que terminé el colegio Y orgullosa De decir Que repetí Porque Por distintos casos Es Por repetir Que repetí No hace falta que digas Por qué repetiste Lo importante Lo importante Lo importante Es que Le pisó La cabeza A varios Que decían Que ella iba a dejar El colegio Le pisó Las cabezas Así que No voy a dar nombres Pero hay un par de personas Pero hay unas par de personas Que dejaron el colegio Y nos fuimos de vacaciones Y nos fuimos de vacaciones Dos meses Dos meses Nos fuimos a Mendoza Y cuando volvimos Me hicieron rendir a mí Que me quedó una sola materia Para poder anotarme En el colegio En otro colegio Y cuando llegó a Vero Le dijeron que no Que evidentemente Repetía Porque ya habían empezado A rendir Y ella no estaba acá Claro Así que Nos anotaron En otro colegio Y bueno Eso Claro Otra de las cosas Que le quiero decir Más que nada A los chicos Y bueno A las chicas A las dos En realidad Son a los dos A los dos Que usen forro Por favor chicos Que usen forro Por favor Se los pido Para prevenir La infección Del SIDA Y el H El HIV Era, ¿no? El HIV Del corazón Pobrecita ¿Está mal? Por favor Cuídense Basta de procrear hijos No sale Lo que Les digo Si no tienen plata Para los forros Vayan a un hospital Público Que están regalando Forro a dos manos Y si dicen No me entran eso Bueno Querido Existe Miles De De preservativos Que De distintos tamaños Si los decimos Porque tengo Una tía Que trabajó En la fábrica De premier Así que Ella Me contó Otra cosa Quizás en la colas A todos Bueno Espero que les haya gustado El video O sea Es un poquito largo Pero explicamos Más solamente Lo que es la vida De un adolescente Y no sé O sea Chicos Chicas Si alguna Tiene Algún problema Y se los quiere Contar a alguien Acá estamos Las dos Las dos Estamos las dos Para escucharlo Parecemos psicólogas Primero Primero Antes de terminar Le vamos a pasar Nuestros facebook Para el facebook Twitter O instagram Le vamos a pasar Snatch up También tenemos Pero no sabemos Como se llama Bueno Lo usamos Muy poca Muy poca Muy poco Bueno Le vamos a decir El facebook mío Es Rocío Sosa El mío es Verito Sosa Twitter Arroba Maki Pagón El mío es Arroba Vero Y un bajo Agos Mi instagram Es Arroba Ro Punto Sosa Uno El mío es Verito Punto Sosa Y bueno El snapchat Te lo dejamos Para la próxima Porque no El snapchat No me acuerdo Creo que es Ro Punto Vero 95 No 954 Bueno Igualmente Le vamos a dejar Sí La Miren lo que tengo Para Le vamos a dejar En la descripción Del video Nuestras cuentas Personales Igual no se preocupen Están todas ahí Están todas Y ahora Como que Se están Diciendo Falto algo Falto algo Sí Los saludo No me olvidé Tuve que anotar En un papel Chicas Porque Si no Me iban a matar Bueno Vamos a Matar saludos A Oli Silvi Jenny Jenny es una amiga mía De Uruguay Saludos A Uruguay A Mel Mi mejor amiga Saludos En la larga A A A Lucho Lucho Nuestro productor Number one Gracias Por existir Chabón A Fanny Y después Estos son tuyos A Fanny Que fue el cumpleaños Ayer Feliz cumpleaños En realidad Vamos a grabar El video ayer Pero no pudimos Pero no pudimos Y bueno Y ahora estamos grabando Todo rápido Así que Vamos con mis saludos Que le voy a mandar saludos A Mari A Mai Que Mai Hija de puta Espero que te guste el video Porque te voy a cagar a trompada Y bueno Mirá Me maquillé Me maquillé un poco Como vos me decías Que tenía una ojera por el oro No sé Bueno No me gusta más Y a mí lo hice por eso Lo hice un poco Bueno Igual No te voy a hacer más caso Así que Después le he pasado Saludos A Martina Y un gran saludo A nuestra Gran Pero gran amiga Number one También Abril Un saludo Enorme Y gracias Por Gracias por todo Nuestra intro Intro Gracias por la intro Que está muy buena Y ahora la van a ver Y no Gracias por insistir Chabona Y bueno Dice que es nuestro Nuestra manager Tipo como los de One Direction No La manager La La mecha Acá en Argentina Tipo si ven otros videos Mis amigas En Argentina Hay una serie Que se llama Educando a Nina Y ahí hay una señora Que se llama Mecha Que la manager Revisito Mi amor Y le quiero contar Que con mi primo Tenemos un grupo En Whatsapp Que ella Es Perla Yo soy Mecha Y él es Patricio Así que Bueno Saludos a todos Y espero que les haya gustado el video Hasta la próxima Chao pandi Chao pandi Adiós Chao pandi